El alcalde de Ronda ha dado a conocer, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que el Ayuntamiento invertirá en torno a 1.200.000 euros en la creación de una residencia para discapacitados físicos en el edificio conocido con el sobrenombre de la isla, ubicado en el polígono Industria del Fuerte. Previamente, el secretario del Consejo de Atención a la Discapacidad, Juan Manuel Medina, daba a conocer que el rondeño Gonzalo Rivas, director general de esta materia en la Junta de Andalucía y a DIF, por su trabajo en la eliminación de barreras arquitectónicas, serán los galardonados en los segundos premios de Buenas Prácticas a la Discapacidad. Yo, como secretario del Consejo de la Discapacidad, quiero comentar que una vez reunido el Consejo y llevado a consenso, le da los segundos premios denominados Buenas Prácticas a la Accesibilidad a un rondeño como es Gonzalo Rivas, que es el director general de las Personas con Discapacidad de la Junta de Andalucía, y a DIF, a la Cada Administración de Infraestructuras Ferroviarias, por la eliminación de barreras arquitectónicas, no solo para discapacitados físicos, sino también para discapacitados visuales con lo que es el pavimento táctil que está puesto al lado de la vía para indicar si la vía está cercana o no. Y, por otra parte, pues quiero presentar un plano para discapacitados visuales de la Real Maestranza de la Caballería de Ronda. En primer lugar, quiero disculpar la no asistencia de los responsables de la Real Maestranza. Y aquí presento lo que es la primera plaza de toros, el primer plano de la Real Maestranza de Caballería de Ronda. Al igual que hicimos pioneros a Ronda por el primer plano adaptado para discapacitados visuales, pues hacemos pioneros la Real Maestranza de Caballería de Ronda, donde tiene su primer plano adaptado a personas invidentes. Donde, pues lo explico un poquillo, donde en la portada tiene lo que es los datos de contacto de la Real Maestranza, mi nombre, que yo soy el que ha adaptado el plano, aparte del logotipo de la Real Maestranza, y los horarios. Y por la contraportada tiene el plano de la Real Maestranza de Caballería, donde tiene un caminito en relieve con un número en que cada número indica la leyenda al sitio de la Real Maestranza de la plaza de toros donde se encuentra. Y si abrimos el plano, pues tiene una pequeña explicación de lo que nos podemos encontrar y de cómo está un poco de historia de la Real Maestranza. Y con esto lo que queremos coincidir es que seguiremos luchando a que todas las barreras, no solamente arquitectónicas, sino acceso a la comunicación y sociales, pues sean eliminadas a menor tiempo posible y seguiremos trabajando con las administraciones para poder conseguirlo. Agradecer la colaboración que ha tenido la Delegación de Obras, la de Participación Ciudadana, tanto con María José Martín de Aro como Francisco Cañestro, y desde luego de todo el equipo de gobierno y de los agentes o los distintos colectivos que están implicados en la lucha y en hacer una ronda más accesible, una ronda mejor, una ronda más cómoda para todos los que tienen de alguna manera algún tipo de discapacidad física. Y yo quisiera hacer un poquito de historia de este edificio de la isla. El edificio de la isla para que todos los rondeños se ubiquen, está situado frente al Instituto Martín Rivero, junto al fuerte, quizás en el sitio más alto de Ronda. Y este edificio, que se empezó con un antiguo proyecto de las escuelas-talleres y los Alpes, ha tenido diferentes intenciones de uso durante este tiempo, durante casi cinco a seis años. Este edificio se encuentra hecho en un 50% casi, o sea, todo lo que es la estructura entera, cerramiento, huecos de ascensor, escaleras, todo esto se encuentra realizado entre el 50% y el 55%, como os digo, del edificio. Y desde el equipo de Gobierno teníamos cierta preocupación porque veíamos una paralización en el mismo y, sobre todo, una falta de objetivo o de destino claro a qué se iba a dedicar el mismo. Por parte de la Delegación de Seguridad Ciudadana y esta alcaldía se hicieron las gestiones oportunas para cederlo a la Policía Nacional, porque entendíamos que era un sitio con una ubicación estratégica e interesante para todos los ciudadanos, ya que, como bien saben, pensamos desde el equipo de Gobierno que tanto el cuartel de la Guardia Civil y lo que es el destacamento de la Policía Nacional, pues son edificios un poco en desuso e intentamos la permuta. No lo hemos podido conseguir, pese a nuestras reuniones en Madrid, no le interesa a la Policía Nacional, le interesa efectivamente el edificio estratégicamente, pero no le interesaba en estos momentos de crisis económica hacer ningún tipo de desembolso. Nosotros pretendríamos quedarnos con lo que es la Comisaría de la Policía Nacional para intentar hacer una biblioteca intermedia en nuestra ciudad, a camino entre una parte y otra de la ciudad de Ronda, cuestión que no vamos a cejar en el empeño en realizarlo. Pero al final, pues, pese a nuestros intentos, nos encontramos en su momento con un edificio que no tiene uso y que, terminándolo, podíamos sacarle bastante provecho, sobre todo los ciudadanos y, en particular, los discapacitados. Bien, en definitiva, después de ponernos en funcionamiento y a través del delegado de participación ciudadana y primer teniente alcalde Francisco Cañestro, pues, estudiamos la posibilidad de que este edificio de la isla tuviera un uso concreto. Y qué mejor, al final, que adaptar todo el edificio a residencia para discapacitados, que tanta falta nos hace. El edificio, además, es muy grande, un edificio que supera los mil metros cuadrados, en doble planta, con una zona exterior también importante, donde van a poder tener un huerto ecológico, donde poder hacer sus actividades, los que allí estén o los que se determine por las asociaciones o cómo se vaya a regir el edificio en un futuro. Tiene capacidad para once habitaciones simples o individuales y siete dobles, cada una con su baño, con lo cual se pueden atender un número de personas entre las veinticinco a veintisiete personas en el mismo edificio. El edificio, aparte de recepción, salón comedor, sala de lectura, ludoteca y sala de rehabilitación y de hidroterapia, va a disponer también de solarium y de piscina. Piscina porque, como les digo, toda la parte exterior de, digamos, el solar no es solo los mil y pico metros que compone el edificio, sino que tiene unas zonas de acceso y unas zonas exteriores que van a dar cierta prestancia al edificio y, sobre todo, van a darle bastante utilización. Yo creo que esto ha sido bien acogido por todo tipo de asociaciones que están empeñadas en hacer rondas mucho más llevaderas, mucho más accesibles, para apoyar a nuestros discapacitados. Y nosotros, como equipo de gobierno, y yo mismo como alcalde, creo que qué mejor uso que le podríamos dar a este edificio que, ya os digo, llevamos años y años. Yo me lo encontré, como entré de alcalde, exactamente igual que está ahora mismo. Pude meterle lo que es la cubierta y algunas partes más, pero creemos que, y así además nos lo han dicho ya desde la Junta de Andalucía, con una aportación que puede rondar entre millón, millón y medio de euros, podemos acabar unas instalaciones modernas, unas instalaciones que en muy pocos lugares de Andalucía van a estar aprovechando, además, de que el 55 casi por ciento del edificio está ya hecho. Yo quisiera decirle a todo aquel que tenga algún tipo de discapacidad que el equipo de gobierno va a seguir luchando en esta materia. Nos van a tener de cara en este sentido, que ahora vamos a dedicar tanto en el plan Proteja como a través de otros planes más de 150.000 euros, más de 25 millones de las antiguas pesetas en accesibilidad en nuestras calles y que vamos a seguir en la misma tarea. Yo entiendo que esto es un proyecto ilusionante, que esta residencia para discapacidad o físico es un proyecto de futuro, es un proyecto que además podemos verlo a corto o medio plazo realizado y sobre todo le pido a todas las asociaciones que hoy nos acompañan que ponemos a su disposición y que vamos a hacer esta residencia porque entendemos que hay un número de personas que necesitan de una ayuda cualificada y con vuestra experiencia, la experiencia de todas las asociaciones, vamos a conseguir un edificio moderno, un edificio cómodo y desde luego que puedan disfrutar todos y cada uno de los rondeños que lo necesiten. Si es el 50% lo que tenemos que aportar, está el ayuntamiento en disposición de hacerlo porque no tenemos comprometido, o sea, nos queda todavía más de dos millones y medio por comprometer de los ingresos derivados del Eroski, de la venta del campo de fútbol y por tanto la aportación municipal con casi toda seguridad pues va a nacer o va a salir de los aprovechamientos de Eroski que son como bien sabéis para inversiones y esto es una inversión, hay que dedicarlo a ese capítulo. Con un simple decreto mío podríamos hacer la modificación y adaptarlo o pasándolo por el siguiente pleno, digamos entre el pleno de diciembre y enero si los servicios económicos dijeran que por la cuantía, por eso tenemos que esperar que nos diga la Junta de Andalucía en cuánto va a aportar, ojalá lo aporte al 100% o al 90%, menos tenemos que aportar como ayuntamiento y la verdad sea dicha es que vamos a intentar lo que sea. Sí, tenga usted en cuenta que nosotros estamos entregando no solo un solar, sino un edificio en doble planta que todos conocéis y que está, como os digo, muy avanzado, un 55% de obra. Lo que vamos a intentar desde el equipo de gobierno es que esa sea nuestra ya, nuestra aportación que es más de la mitad casi, ¿no? Pero bueno, tenemos resorte suficiente para cumplir ese objetivo y no tener que esperar a ningún tipo de plan o de actuación determinada sino que el ayuntamiento lo puede impulsar con sus propios recursos económicos a los efectos también de no tener que esperar y con un poquito de suerte durante el año 2011, antes de que acabe el año 2011, este proyecto puede ser una realidad. Por otra parte, y continuando con la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Instituto Pérez de Guzmán ha acogido hoy la representación de una obra de teatro negro por parte de los alumnos de los ciclos formativos de integración social, atención sociosanitaria y educación infantil, con la colaboración de personas con discapacidad intelectual pertenecientes a la Asociación Asprodisis, que ha hecho las delicias de 350 asistentes que eran alumnos de educación primaria de los centros escolares rondeños, además de miembros de otras asociaciones como Asidoser. La luna vio al ratón y pensó, uff, seguro que un animal tan, tan, tan pequeño no podrá cogerme. Y como empezaba a aburrirse con este juego, la luna se quedó justo donde estaba. Entonces, el ratón subió por encima de la cebra, del elefante, de la tortuga, del conejo y de un mordisco y arrancó un trozo pequeño de luna. Mmmmm, lo saboreó complacido y después fue dándole un pedacito a cada uno de ellos. Y, ¿sabéis qué pasó? ¿Qué pasó? Pues, a cada uno de ellos, la luna le sumo a la comida que más le gustaba. Y, ¿sabéis qué pasó? Y, ¿sabéis qué pasó? Y, ¿sabéis qué pasó? Y, ¿sabéis qué pasó? Para el ratón, la luna sabía a rico requesón. Y, ¿sabéis qué pasó? ¡Al conejo le subo a muslitos de cangrejo! ¡Para el león fue como un buen chuletón! ¡Para la febrera nerviosa le subo a fresas jugosas! ¡A la jirafa coqueta, abrujiente crujeta! ¡Para el elefante, a galleta gigante! ¡Y a la tortuga, a fresca lechuga! ¡Aquella noche, los animales durmieron muy contentos, ya que lograron alcanzar la luna y hasta las estrellas! ¡Y recordad que con ayuda y empeño a la luna podremos llegar y un buen mordisco le podemos dar! ¡Papá! ¡Papá! ¡Y Molonis Colorado! ¡Espero que este cuento tan sabroso os haya gustado! ¡Papá! ¡Papá! ¡Bravo! 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 ¡Venga! 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 ¡Gracias!